héroes de la fe. Santa Bárbara, joven conversa, fue puesta en cautiverio por su propio padre, un rey pagano de nombre Dios Coro, con el propósito de apartarla de la influencia del mensaje cristiano. El rey, además, hizo que maestros de filosofía y poesía la visitaran en su celda periódicamente para así asegurarse de que rechace a Cristo. Seamos fuertes en la adversidad y humildes en la prosperidad. Bárbara no sólo no fue persuadida de ello, sino que desobedeció la orden de casarse y se declaró cristiana, algo que el gobernante consideró como la peor de las afrentas. Entonces, lleno de furia, ordenó que la joven fuera torturada, la santa fue atada al potro y flagelada. Como logró sobrevivir a los indecibles maltratos, el padre ordenó que fuese presentada ante el juez, quien determinó la pena capital. El lugar escogido para la ejecución fue la cima de una montaña, y el verdugo sería el propio Dios Coro. Ni bien éste dio muerte a su hija, cortándole la cabeza, un rayo le cayó encima y lo fulminó. Se pide su intercesión para no dejar de recibir la confesión y la eucaristía en la hora de la muerte.